¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF, continuamos con Pokémon New Snap. Bueno, seguimos con la exploración, con el cuarto episodio ya de la serie. Desbloqueamos, ya sabéis, Miriadis, pero también desbloqueamos aquí el bosque cambiante. Que bueno, ya completamos todo esto, toda la parte de Voluk, el desierto de arenas calientes. Completamos también la parte del volcán Laviscoso. Bueno, y hoy nos vamos a ir a Miriadis, Playa Sol Rosada. ¡Vamos allá! ¡Playa Día! Ya sabéis, si os está gustando la serie, un buen like, compartidla con vuestros amigos. Suscribiros al canal, para no perderos absolutamente nada, activando la campanita de las notificaciones. Y así os notificará YouTube, cada vez que suba un nuevo vídeo. Bueno, ya sabéis próximamente lo que viene, ¿no? En el canal. Resident Evil Village. Vamos allá, chicos. A sacar fotitos, se ha dicho. ¡Ay, mírame! Bien. Bueno, a ver qué más vemos por aquí. Un executor. Exegutor. ¡Awesome! Miren, por aquí unos bellos homs, he visto. Kachu. Bueno, se ha ido por ahí, Pikachu. Y los bellos homs también, ¿eh? ¡Ay! A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Ey! ¡Venga, amazing! ¡Venga, bailad bellos homs! Bueno, por lo que se ve, este executor no baila. Ahí veo Wingulls por ahí. A ver, ¿qué hay más por aquí? ¡Oh, Machamp! ¡Eh, Machamp! ¡Ni seis mutas! ¡El tío! ¡Unos tigari! ¡Bien! Vale, esto no sé lo que es. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Una pala? ¡Qué raro! ¡Cachu! ¡Cachu! Mira, hay un executor. ¡Que no se mueve! Bien. Y ya no tenemos fotos. Ya no tenemos más fotos. Vale, hemos acabado aquí. Vale, a ver, has descubierto muchas cosas, por lo visto. Enséñame las fotos que más te gusten. A ver, tenemos aquí el Krabrawl, este, ¿cómo se llame? Dos estrellas. El executor. De dos estrellas también. Vamos a poner este. Pikachu. Yo pondría este. Bellosom. Vamos a poner este de tres. Vamos a poner aquí esta de dos. El Wingull. Vamos a poner esta. Tenemos el Macha. Con tres estrellas. Por ejemplo. Esta. Octillery. Esta. Y Cristaflor. Que no se puede porque salen los bellos, ¿son verdad? Sí, efectivamente, salen los bellos, ¿son? Ahora, pues. Un nuevo descubrimiento. Buena trabajo. Un nuevo descubrimiento. Buena trabajo. Y el nuevo récord. Pues nos quedamos con la nueva. Aquí tenemos los bellos, ¿son? Un Stunfisk. Buena trabajo. Vale. Un nuevo descubrimiento. Buena tiempo. Vale. El Octillery. Y vamos a ver si ha subido de nivel. Casi, ¿eh? Casi. Por poquito. Muy poco. Venga. Investigación Marina. Nuevo título. Playa. Privada. Tipo lucha. Nuevo sello. Playa. Como imagen de perfil. Y el campamento base. Vale. Vayamos de nuevo. A la playa. Venga, vamos a ver qué pasa ahora. Volveremos a sacar más fotos de los Pokémon que se nos han pasado. Bueno. Y algunas cosas que debemos de hacer en nuestra primera pasada. ¿Quién? Ok. Ahí viene Pikachu. Pikachu, las manzanas, hombre. No me hagas esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ay! ¡Perfecto! A ver si ahora ya... La cristaflor... Se ha fotografiado bien. ¡Vamos! 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 Pero, ¿cómo va a brillar si todavía no tenemos los orbes de esta isla? Pero bueno. A ver, subamos de nivel. Mira, nuevo récord, vale. Vale, nos quedamos con la anterior. Muy bien. Vale, se sube claramente. Venga, nivel 2, chicos, de la playa. Vale. Venga, dime. Vale. Las investigaciones de la playa van viento en popa. Creo que es un buen momento para ampliar el ámbito de la investigación. Hora de explorar el mar. Arrecife de Miriades, ¿eh? Ahora. No sé si lo sabías, pero el Neoguan también puede desplazarse sobre la superficie del agua. Y dicho esto, espero que tengas ganas de embarcarte en una refrescante expedición por el arrecife. Sí, claro que tengo ganas. ¿Cómo no, profesor? El Neoguan ya es... El DeLorean. Nueva área disponible. Bien, pues veamos, a ver. Esto ya lo hemos completado, la playa solrosada. Ahora, pues vámonos al arrecife de Miriades. Arrecife día. Mira, lo primero que vemos al entrar es un Wingull ya, ¿eh? Volando por ahí. Veamos. Oh, mira. Vemos por aquí a... Minion. Bien. A ver, ¿qué más? He visto por ahí a un Sharpedo. Aquí un Wingull volando. Hay un Wingull ahí arriba. Bien. Ahí va el Sharpedo. Luego por aquí que se me escape. El Wingull ese. Vale. Por ahí va el Sharpedo. ¡Sarpedo! No. ¡Oh! Dios mío. Sabía que iba a atacar. Uy, este... Este remolino. Este remolino. El arrecife, ¿verdad? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Remolino. Remolino. Por ahí estará Lugia, hombre. Seguro. Mantain ¡Lol! 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 ¡Un Wailord! ¡El Wailord se sale del foco! ¡Gente! ¡Se sale del foco el Wailord! ¡Madre mía! ¡Menuda Ballena ¡Vale! ¡Unos Pelipper! ¡Un Machamp! ¡Ay, Machamp! ¡Amigo! ¡Bien! ¡Vale! ¿Qué son esos gritos? ¡Están escuchando! ¡Ah! ¡Mantains! ¡Bien! ¡Más Wingulls! ¡Más Pelipper! Es que tampoco quiero gastar así las fotos tan rápido porque pueden haber nuevos Pokémon De hecho, aquí hay dos Wingulls Aquí veo un Corsola con un Mearene Aquí veo una Crista Flor Bien Un Pelipper que tiene algo en la boca ¡Ey! ¡Tiene! ¡Tiene un Pokémon! ¡La boca! ¡Vale! ¡Ya hemos llegado al final! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pues tenemos! El Phineon Dos estrellas El Sharpido Que la foto es justamente en la que salió a atacar Más o menos por ahí A ver... Wingull, Wingull, Wingull No sé, pero... Que supera esta es difícil, ¿eh? Vale, aquí vamos a sacar esta de tres estrellas Mantine Obviamente... Esta El Wailord Esta El Pelipper Ahí Machamp Yo diría que esta Crista Flor No se puede No sé por qué, oye Lo del Crista Flor Now that Mmm Nice work A new discovery Perfect timing Nice work A new discovery A new discovery Great timing A new discovery Nice work A new discovery Nice work Bien Nos queda un poquito más Para subir Como sello tipo agua Nuevo suello Tipo siniestro Repetir la ruta A ver Ahora si vemos algo distinto Bien Así que T centrifúnen A ver Em słねぇ Qué Po Cu Pac El sharpito va a su bola El otro sharpito Oh dios Un nido El remolino este, que da igual Lo he fotografiado, pero bueno, da igual, no va a servir Oh, ¿verdad? Oh, ¿verdad? Oh dios, es el wylor, eh Oh dios Oh, wow Cool Oh dios Yo diría que ya está todo Pero bueno It's time Vale Concluyo la expedición Veamos si ahora se sube de nivel Vale, no tenemos fotos nuevas Pero vamos a ver si aumenta la puntuación un poquito A ver esta Esta es difícil que a 20, pero bueno Corsol, a ver Una estrella Mantaim Una estrella Peliper Una estrella Wild Lord Una estrella Nuevo récord Nuevo récord Muy bien 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 Nuevo récord Bien, se subió Bien, se subió Y nuevo en cargo A ver, imagino que tendremos que hacer ahora playa noche, ¿no? O arrecife noche, lo que sea, ¿no? Profesor Profesor Ya está aquí todo el mundo Gracias, Rita Procedo a explicaros el asunto Hemos dado con otro lugar al que acceder con el Neowam, pero... Genial ¿Dónde está? Bajo el mar ¿En serio? ¿Qué pasote? El problema es que el Neowam no está diseñado para incursiones submarinas de este tipo ¿Qué? Vaya chasco Por lo que he hecho los ajustes necesarios para que pueda sumergirse bajo el agua Oh, bar, profesor No nos de esos sustos Una aventura submarina ¡Qué emoción! Venga, equipo Os quiero explorando el fondo marino a la de ya Así que un viaje por el fondo marino La cosa se pone interesante Pues sí Y tanto que se pone interesante Veamos Nueva área disponible A ver, hemos completado la playa Sol Rosada Hemos completado a Recife de Miriadis En la Recife Y ahora se ha desbloqueado Fosa de Lensis Que esto no sé si pertenece a Miriadis Sí, ¿no? Con lo cual Vamos a hacerlo también Fosa de Lensis Fondo marino Bajo el mar A ver si vemos a Bob Esponja y compañía Por ahí abajo Madre mía Lo del Neowam Que se pueda llevar a todos sitios Madre mía Mira Mira, Lobdisk El primero que vemos Es increíble aquí Incluso bajo la agua Puedes tomar fotos como normalmente Córsola por aquí Córsola por aquí A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Wow Aluminium ¡Gracias! 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 Pero no se ve La cristaflor Porque está delante el Pokémon Manzanazo Ahí Ahora sí que podemos A ver Espero que sea suficiente No utilería un Wild Bear ¡Sharpidou! ¡Oh, Dios! Vale, por ahí hay como un brillo, ¿no? Sí, 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 sí Ahí algo brilla, ¿eh? No sé lo que es Pero bueno Eso es genial Pentagruel Y nos estamos quedando ya sin fotos Dios, es que esto es una pasada, ¿eh? Me encanta el juego Súper entretenido Súper agradable Como ya dije anteriormente Sí Nos quedan 10 fotos Así que veamos ¿Qué es la flor? Vale Y se acabó La ruta Venga Venga, veamos A ver si las cristaflores Se han podido sacar bien A ver Tenemos aquí a un Loop Disc El primero que vamos a dar Este, venga De dos estrellas Córsola A ver si hay alguno mejor Vamos a poner A ver Es que no hay ninguno Que mire a cámara, ¿bien? Pero bueno Vamos a poner este Luminium Este Mantine Pongamos esto Octillery Tres estrellas Tres estrellas Ahí Wild Bear Ahí Veamos Charpedo Es que ninguna supera esta Ninguna Vamos a comparar Pero Ninguna superaría A la anterior, ¿eh? De lo buena que es Vale Tres estrellas Sería el Quilfish Aquí enfadado Ya hinchado A ver Tentacruel Cristaflor Pues mira Sí, se ha podido La última No se ha podido Porque no brilla Así que esa Venga Love this Dios, 2000 de tamaño, ¿eh? O sea ¿Veis? La importancia del enfoque El tamaño Muy bien Nos quedamos con la nueva Insuperable esta Insuperable Aquí tenemos al Quilfish Enfadado Y Tentacruel Y obviamente La Cristaflor A ver Veamos si hemos subido Uy, por poquito, ¿eh? Siempre nos pasa igual Por poco no se sube Nuevo sello Tipo Veneno Nuevo perfil de imagen Cristaflor Rosa Vale Venga, profesor Haz el nuevo Orbe El orbe Lumini Para Miriadis Por fin ha concluido El desarrollo De los orbes Lumini Que podréis Usar En Miriadis Ahora es el momento De realizar otra expedición Por la playa O por el Arrecife Bien Orbe Lumini Rosa Un nuevo sello Imagen de perfil Orbe Lumini Rosa Venga Pues vámonos De nuevo A la playa A la playa A la playa A la arrecife También Y a la fosa De Lensis Sobre todo La fosa De Lensis Que tenemos que subir Así que vamos a subir Primero en la fosa De Lensis Luego vamos a volver A la playa Y luego al Arrecife Y este Va a ser el vídeo De hoy Miriadis Bueno Vamos a ver Mira Un Magikarp Amigos Un Magikarp El mejor Pokémon Del mundo Mundial A ver si podemos Dar aquí Maldita sea Si o no Córsola Venga Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por aquí Vale Un Finión Ok Lumineon Parece ser que no se mueve Tenemos otra cosa Por aquí Sí El Cristaflor Perfecto Perfecto Más o menos Ahí el encuadre Quiero Más o menos Vale, eso sí, también debemos de lanzar los orbes en los cristaflores, ¿vale? Así que ahora al final del nivel lanzaremos uno en el último. ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí tenemos a los tentacruels. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno. No se ha podido darle a los mantain. Veamos si subimos. Seguramente que sí, ¿no? Vale, a ver, tenemos aquí un Magikarp. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pongamos esta de tres! Bien, tenemos la otra de Wildmer Vale, es que la primera de Charpido ha sido increíble Tentacruel Y bien, subimos, fijo, de nivel, subimos totalmente Ahí va Nivel dos Principiante de la fotografía Bien Volvamos a la arrecife y a la playa A ver qué encontramos por aquí Con la esfera Lumini Y ya pues, terminaremos, eh Terminaremos aquí A ver Mira, Charpidos No, 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 no Vale, bueno ¡Ey, Squirtles! ¡Maldita sea! Bueno, pues no se puede hacer gran cosa para despertarlos ¡Mira este! ¡Maldita sea! Ya, ya, el remolino este ¡Maldita sea! 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 A ver si te llega la pelota ¡Dios! Ha llegado ¡Oh! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué buena esa foto! ¡Madre mía! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno, eh! Vale, los Mantine han desaparecido Pensé que iban a dar el salto de su vida Pero no, han desaparecido De allí, una cristaflor A ver si Llegamos ¿No? ¡Vamos! ¡Me paso, me paso! ¡Dios! Bueno, a ver aquí ahora más cerca Ahora ¡Vale! 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 Bueno, pues se acabó la ruta Bueno, pues se acabó la ruta Vale, está por aquí El Wingull de 2 El Squirtle de 2 Meriani de 2 ¿Dónde está? Meriani de 2 Aquí Mantine de 4 El Corsolam El Corsolam El Peliper El Wailor Obviamente con la boca abierta Ahí va El Machamp Haciendo eso Esa pose La Cristaflor No la hemos fotografiado todavía Porque Teníamos que lanzarle Un Orbe Lumini Y fotografiarla Una vez que brille Pero bueno Se hará Nice work Nice work A new discovery Nice work Perfect timing Great timing Nice work Nice work Perfect timing Nice work Bien Vale, vamos al campamento base Vamos a la Playa Sol Rosada Otra vez Y ya terminaremos aquí Y esto es lo que tendremos que hacer En todas las islas Vale Así que venga Vámonos aquí Playa Sol Rosada Y veamos ahora Los Pokémon Con la Esfera Luminum Vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos aquí Y yaił ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Ha sacado la mano ahí! ¡Bivirion! ¡Suscríbete! 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 el macham un Raichu de Alola un Raichu de Alola Dios, que no puedo, eh que no puedo darle que sea salta, salta a la montaña salta toma fotona bueno acabamos la ruta y acabamos el episodio de hoy chicos me ha encantado hoy las rutas marinas me ha encantado muy bonito el juego, eh veamos esa puntuación venga pongamos este el executor va a ser difícil, eh va a ser difícil poner una pongamos esta pikachu dos estrellas bellos pues pongamos esta el Raichu de Alola la de tres obviamente vamos a poner esta también y Billion esta pero vamos la primera gana por goleada mira, aquí vamos a poner esta B4 Octillery Machamp y la Cristaflor pongamos esa completado un encargo completado un nuevo descubrimiento buen trabajo perfecto perfecto vale, está claro buen trabajo perfecto 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 Vale, perfecto Pues mira, hemos completado otro encargo de paso Sin querer Ya se ha completado otro Y ya sabéis que cuando hagamos las rutas Haremos los encargos restantes, ¿vale? Así que nada, chicos Vamos a ver lo que ha quedado En la expedición Para el siguiente vídeo A ver, exploración Tenemos por aquí Vale, hemos completado todo lo de Miriadis La playa Sol Rosada Hemos completado también El arrecife de Miriadis Y hemos completado también La fosa de Lensis Bien Siguiente Bueno Pues siguiente zona a la que nos vamos En el próximo vídeo sería ya Al bosque cambiante, ¿vale? Ahí nos iremos Al bosque cambiante De Velus Y seguramente se desbloquee algo más Pues nada, chicos Si os ha gustado el vídeo de hoy Como siempre Comentadlo, compartidlo Dejad un buen like Suscribiros al canal Para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!